Tenemos a una de las cantantes más prometedoras, después de todo lo que nos ha dado en tu cara me suena, como diría Ángel, tu cara me suena. Después de todo, Cristina Ramos, un placer, buenas tardes. Igualmente, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues yo ilusionaba estar aquí haciendo una entrevistita y contando cositas y compartiendo buenos momentos y buena energía. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a echar un poco para atrás a finales o mediados del 2019, más o menos, cuando recibes la primera llamada de la productora para proponerte tu cara. Me suena, claro, Cristina Ramos. En España no te conocíamos hasta tu cara. Digamos que hacía unos cuantos años que no había salido en televisión. Me conocieron en 2016 y de ahí pues yo me fui a darme una vuelta por ahí, por aquel que dice. Y sí, 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 me conocían, pero por la chica que había ganado Got Talent. Bueno, no sé si ni por eso. Yo creo que por el primer vídeo que se hizo viral a nivel mundial y alcanzó un montón de visualizaciones y demás, pero por lo demás. Bueno, cuéntame, entonces, ¿qué sentiste cuando recibiste esa primera llamada? Pues me hizo especial ilusión, me hizo mucha ilusión porque a mí ese programa siempre me ha parecido tan bonito, tan blanco, tan para que lo vea toda la familia, para que lo pasen bien. Y sobre todo el hecho de verte dentro de ese programa y jugar. Jugar era una oportunidad para poder cada semana meterte en la piel y en el maquillaje, en el pelo, en la forma de sentir y de estar encima de un escenario de los diferentes artistas que tenías que imitar. Entonces me parecía algo, era como carnaval, ¿sabes? Era un sueño hecho realidad. Me encantaba, me encantaba. Estáis con la edición, va bien, está a puntito de acabar, pero llega el confinamiento y tenéis que ir, como todo el mundo, para vuestra casa. ¿Cómo fue esa noticia? ¿Cómo recibisteis la noticia de que el programa se cancelaba sin heríe hasta que se pudiera grabar? A ver, nosotros estábamos en Barcelona y la verdad es que esa noticia nos pilló grabando, o sea, nos pilló la semana antes de estar grabando, no me acuerdo, sí, la edición, a ver... Y estaba yo con Soraya, estábamos Soraya y yo imitando el tema del príncipe de Egipto y estábamos todos como diciendo, pero es que han dicho que no se puede viajar, han dicho que no podemos seguir y en el programa había personas que estaban un poquito asustadas porque tenían personas de riesgo en casa y en un principio, como no sabíamos nada, la idea era volver el domingo siguiente. Entonces, poquito a poco, a la siguiente semana empezamos a darnos cuenta de que habían decidido que se llevaba a cabo un confinamiento y bueno, la cosa fue cayendo una detrás de otra y al final nos dijeron que no podíamos viajar. Y al principio era como, bueno, vamos a ver qué pasa, era una incertidumbre total, pero sí es cierto que a medida que pasaban las semanas estábamos cuenta de que no había manera, de que esto iba para largo. Y en mi caso fue una etapa en la que me di cuenta de, si ya sabía que yo me gustaba mucho el programa, que a mí me gustaba mucho el programa y lo estaba disfrutando mucho, de repente el ver que igual te ibas a quedar sin programa, que no sabías si al final íbamos a continuar o... Eso me dio mucho que pensar y mucho que echar en falta el programa, el equipo, la productora, la cadena, era muy bonito lo que estábamos viviendo y eso me ayudó a mí a la hora de enfrentarme de nuevo, a la nueva... o sea, de volver otra vez a estar en el programa y a disfrutarlo a tope, me daba igual, todo, todo. Yo lo que quería era pasarlo bien, disfrutar y estar allí con los compañeros porque nos quedaban ya cuatro telediarios, como aquel que dice. Bueno, luego hablaremos de tu libro, como diría el gran Papa Combral, no te preocupes, vale, hablaremos de tu libro, pero Cristina, luego has hecho muchas actuaciones, muchas, la mayoría, el 95% brillantes, ¿con cuál te quedas, Cristina? ¡Uf! ¡Qué dedo me corto! Una, si tuvieras que decir una, ¿con cuál te quedas? Pues, si tuviese que elegir una, te puedo decir varias, pero me gustó mucho la de la final, o sea, la de la final la elegí yo, sinceramente me daba igual si imitaba, si no, yo quería irme a lo grande y me hacía mucha ilusión terminar con ese tema, con el tema This is Me, de Kayla Sittel, y terminar, era la guinda del pastel, o sea, era una caracterización totalmente diferente a mí en persona, con el equipo, con los compañeros bailando conmigo, fue, había compañeros llorando incluso, cuando estábamos, oh, 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 yo miraba hacia los lados y veía gente que estaba rayada, dándose cuenta de que qué bonito era, nos vamos, se acaba. Bueno, y ahí detrás, estoy viendo que tienes el trofeo, ¿no?, de tu cara me suena, por ahí detrás, lo tienes ahí. Sí, mira, Ñigo, ¿dónde me ha puesto? Pues no sabe nada, ¿eh? Sí, después, el de, sí, está la mesa de, aquí está el de la voz de México. Sí, mira, mira, ahí, ahí tienes tu, pues, pues, igual tienes que ir a unos grandes almacenes a hacer ese rincón más grande, ¿eh? Una vitrina. Sí, sí, bueno. Sí, por allá tengo también una cajita donde he ido metiendo, pues, los copos dorados que caen, tengo los de Got Talent, cuando, cuando Durne me dio su botón dorado, tengo también el de David Foster cuando fuimos a China, tengo, ¿sabes? Madre mía, pues, eh, eh, haciendo copitos de, ah, es al recuerdo. Un museo, Cristina, vas a hacer dentro de todos los premios. Recuerdos, recuerdos bonitos que tengo por aquí. Bueno, ahora, ahora sí vamos a hablar de tu libro, Cristina, vale, bueno, el libro no, la canción, pero bueno, como dirías para comprar el libro. Vale, Cristina, bueno, vienes con Superstar, ¿cómo es Superstar? Pues Superstar es un hijo de la pandemia, un hijo de, de una época en la que tuvimos que estar metidos en casa y, y surgió la oportunidad, por fin, de sentarnos en serio y empezar a trabajar en, en un disco mío, en un disco propio, en un disco, eh, eh, con mi identidad, con mi sonido, con, el disco que me gustaría escuchar, que me gustaría escuchar mucho a mí. Y, y la verdad es que, que fue complicado, pero como teníamos todo el tiempo del mundo, le pusimos mucho mimo, tampoco teníamos prisa, así que nos lo tomamos con mucha calma y con, con, con mucho cariñito. Y nada, nos reunimos con, conseguimos reunirnos después de hacernos PCRs y estas cosas que hay que hacerse y, bueno, y conseguimos trabajar con, con, con Alejandro, con Alejandro de Pinedo, que fue la persona que, bueno, que decidimos, ya lo conocíamos, habíamos tenido la oportunidad de trabajar con él y habíamos tenido la oportunidad de darnos cuenta de que, él captaba bastante bien lo que yo tenía en la cabeza. Y, bueno, surgió Superstar, que es un álbum de ocho temas, en donde nosotros, todos nosotros volcamos, pues, todo lo que sentimos, en la pandemia, durante el confinamiento, sobre mi vida, sobre esta, esta etapa tardía, bueno, tardía, no me gusta decir tardía porque nada, nunca nada es, es tarde, pero sí es cierto que, bueno, que llevo muchos años en la música y nunca había tenido yo mi, 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 mi álbum propio. Y ahora, pues, por fin, ya lo tengo. Por fin. Es un sueño cumplido, ¿verdad? Sí, 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 es un sueño cumplido porque, pero sobre todo un sueño cumplido porque llevamos pensando esto desde que empezó a surgir la necesidad de tener un álbum que compartir con las personas que te empiezan a conocer, sobre todo eso, porque, bueno, yo llevo cantando desde los 17 años y la verdad que me he sentido muy a gusto cantando, no he tenido esa necesidad de tener, pues, una discográfica, un disco, la verdad que soy una persona de vivir el día, de disfrutar y de ir aprendiendo y haciendo, pues, las cosas con cariño y con respeto y yo creo que de ahí siempre salen cosas bonitas, pero sí es cierto que sí, es un sueño hecho realidad porque le hemos dedicado mucho tiempo y sobre todo porque el público ya estaba demandando temas propios y un álbum que me definiera como cantante. O sea que te ha costado mucho para ir a ese hijo, ¿no? Digámoslo así. Un poquito, pero te digo que ha sido todo, como teníamos todo el tiempo del mundo, no teníamos prisa, era como, bueno, de tranquilidad e ir trabajando. Eso sí ha sido lo complicado de trabajar, nosotros vivimos en Canarias y mis compañeros trabajan en Madrid, entonces era un poco de vez en cuando, pues, cuando tenía que ir a hacer algún tipo, algún programa o alguna historia allá en Madrid, pues, nos dábamos un salto, nos habíamos hecho los PCR ya todos, estábamos todos seguros de que no contagiábamos y que ellos tampoco, y a trabajar, nos poníamos a grabar cositas, pero casi todo era día telemática. Nosotros también trabajamos. Sí, hombre, hay que decir que la cultura es segura, que por favor acudan a los teatros, a los conciertos, al cine, porque es segura. No se ha detectado ningún brote en ningún sitio de estos. No, no, la verdad es que no. La verdad es que si hay un sector que se toma muy, pero que muy en serio, muy en serio, todo lo que son los protocolos de seguridad con respecto al COVID, es la cultura. Porque queremos, sobre todo porque queremos dar a entender y que la gente sepa que si no se han dado cuenta todavía durante el confinamiento, que la cultura es necesaria, que la cultura nos ha salvado en muchos aspectos de tirarnos por un balcón. Porque cuando la gente me dice, ¿pero qué es primordial? Y entonces es cuando yo digo, uy, recuerdo una vez que se lo comenté a alguien, le dije, uy, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué has hecho durante el confinamiento? Y le dije, yo te voy a contestar. Has estado viendo la tele, películas, escuchando a tus artistas favoritos, leyendo libros. No deseches la cultura tan rápidamente porque la cultura nos ha ayudado mucho y eso no se gestiona, no se genera solo. Necesitamos de una rueda. Eso es verdad. Bueno, ¿qué estilo? Si tienes que definir el disco, ¿con qué estilo lo definirías, Cristina? Mira, es un disco muy rockero, pero, por otro lado, hemos intentado que no sea el típico bombo, caja y guitarra. Cuando lo escuchas, te encuentras con sonidos, a Íñigo le gusta mucho decir hiperfabricados, son sonidos muy actuales, pero es cierto que es un disco muy rock, muy mío. Evidentemente tiene mezclas de ópera, también tenemos lírico, y es un disco que, te digo, está formado por siete temas, cada uno diferente. Hay dos temas en los que he colaborado yo en cuanto a la letra y en cuanto a... Pero sí, es un disco muy Cristina Ramos. Si tuvieras que pedir un deseo ahora mismo, a nivel profesional, ¿vale? Porque supongo que al personal uno de los deseos era que acabe todo esto cuanto antes y que podamos hacer una vida lo más normal posible dentro de lo que se pueda. Pero un deseo profesional tuyo, ¿cuál sería? Un deseo profesional, que tenga que ver con la música o... Con lo que quieras, sí. Con lo que sea. Como si, porque una actuación, por si quieres actriz y actuar, o hacer teatro musical, no sé. Pues mira, hacer teatro musical siempre es una cosa, siempre ha sido una cosa que me ha gustado mucho, pero a lo mejor te va a sorprender lo que te voy a decir. Me encantaría hacer doblaje, me encantaría poder poner la voz en una película de animación. Es una cosa que desde muy pequeña siempre me gustó, siempre me gustó. Ese sería un camino que nunca he pensado en hacer, pero que siempre he tenido ahí como... ¡Oh, qué guay! ¡Qué bonito tiene que ser! Bueno, pues lo vamos a pedir entonces a quien corresponda. Cristina Ramos, un placer, muchísimas gracias por atendernos y muchísima mierda, como se dice, que todo te salga estupendamente bien y a por todas. Gracias, Cristina, un beso. Muchas gracias, cariño.